Sí, verdaderamente lo que tú dices, porque victimizar todavía más a las pobres víctimas por parte de quien las tendría que proteger más que es el Ministerio de Igualdad es increíble. Con respecto a la derecha, bueno, vivimos tiempos, como te decía, ciertos y luego hay una variable que desactiva de alguna manera, por lo menos a nivel popular, a nivel de la ciudadanía, a nivel del ciudadano medio, digamos, en los mensajes del Partido Popular, que es que el señor Feijo no es diputado, no es diputado del Congreso de los Diputados y la Cámara, esa ventana de información permanente que es el Congreso de los Diputados y más en estos momentos que tenemos una serie de, como hemos visto esta tarde en el Congreso, una serie de leyes que se están discutiendo que son determinantes. Con respecto al tema de lo que se ha votado esta tarde, están desarmando al Estado, le están desarmando al Estado contra aquellos que van a intentar explosionarlo, contra aquellos que van a intentar romperlo. Y ponemos un ejemplo, fíjate, justo coincide esa votación que se ha celebrado esta tarde con, si no me equivoco, ayer en Estados Unidos se condenó por sedición, por sedición se condenaron a dos de los asaltantes, de los muchos asaltantes, detuvieron a 40 personas, bueno, detuvieron a 900, 40 fueron encausados, y dos de esos individuos que asaltaron el Congreso, que hubo cinco muertos, creo recordar, el Capitolio, a consecuencia de la victoria de Biden, han sido condenados por sedición, por sedición que la contempla la Constitución americana y que tienen una pena de hasta 20 años. Todavía no ha dictado el juez, digamos un poco, la pena real que va a ser, pero con ello quiero decir que nosotros, a consecuencia de este gobierno débil, este gobierno socialcomunista, que de alguna manera tiene que pagar peajes, pero pagar peajes que se han pagado a lo largo de toda la transición, pero que estos son peajes casi, yo diría, que son absolutamente inasumibles. A quien les mantiene, en este caso a los independentistas catalanes, hace que vivamos una situación de verdad muy inquietante.